En medio de la problemática que vive el país con estos 33 mineros atrapados, también, paralelamente, se vivió un problema mayor en términos de ecología cuando se pretendía instalar esta central termoeléctrica Barrancones-Cenca de Punta de Choros. Finalmente, la gente, a través de la presión que ejerció por medio de las redes sociales, internet y también con protestas en las calles, derribó esta central. El presidente Peñera tuvo que cumplir su promesa de campaña. En Chile, frente a Punta de Choros, existe un santuario de la naturaleza. Tres grandes reservas marinas, más de 800 especies animales, donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. Y quieren destruirlo. Instalando megas centrales termoeléctricas a carbono, que no dejarían nada vivo. Si una termoeléctrica es la energía más sucia, hicimos la campaña Con Energía Limpia. Y con Energía Limpia, difundimos el documental Chao Pescado, que explicaba en detalle la situación. En distintos puntos de Santiago, instalamos bicicletas fijas que al pedalearlas generaban energía limpia, encendiendo una pantalla donde se veía el trailer del documental. A través de distintos canales de Internet, miles apoyaron la causa. En el estreno, utilizamos una turbina eólica, que encendió 12 pantallas LED para ver el documental, logrando una experiencia con la solución a gran escala, en donde cada persona que apoyó la causa fue simbolizada con un remolino de papel. Se generó tanta energía que el documental se difundió en todo el país. El conflicto era desconocido, y lo dimos a conocer en plena carrera presidencial. Ningún candidato había incluido el tema en su agenda. Logramos que Sebastián Piñera, hoy presidente electo, prometiera lo que buscábamos. ¿Usted se opone? Sí. Lo que estamos haciendo es una locura. Yo voy a promover las energías limpias y renovables, porque ahí está el futuro de la energía en Chile, y voy a ser muy riguroso, muy exigente, con proyectos termoeléctricos contaminantes, como han habido ya más de la cuenta en nuestro país. Meses después, la termoeléctrica estaba cerca de ser aprobada por el nuevo gobierno. Para que la promesa no quedara en el olvido, todo el país tenía que exigirla. Reunimos a distintos líderes de opinión en un video diseñado para redes sociales. En menos de siete días, el video fue visto por más de un millón de personas. Todos los canales nacionales de televisión, sin costo alguno, mostraron varias veces el video. Durante cinco días, el sitio recibió más de 3.000 visitas por minuto. Pero el lobby era muy poderoso. El 24 de agosto del 2010, 19 personas en una habitación muy pequeña aprobaron la termoeléctrica. Comenzó la revolución 3.0. Dejamos las redes para ir a actuar. En pocas horas, la ciudadanía organizó la primera marcha nacional a través de Internet. ¡Gracias! 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 Los medios dejaron de informar y empezaron a actuar. Yo quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor el gobierno, el presidente, su equipo, se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial. Me estoy refiriendo al tema de punta de choros, ministro. Todo el país exigió al presidente cumplir su promesa. Y hemos acordado con Suez proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza. Y hemos acordado con Suez proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza.